Una de las promesas del mandatario durante su tiempo de campaña, la de entregar a los estudiantes desayunos durante su tiempo de clases, parece tomar forma. Así lo dio a conocer el burgo maestre con uno de los proyectos aprobados durante su último tiempo de periodo por parte de los concejales del Distrito de Buenaventura en el 2016. Gracias por ver el video. Con esa estrategia la primera autoridad de la ciudad busca que los niños puedan estudiar con sus estómagos llenos ya que conoce que el 80% de la población estudiantil no cuentan con la comunidad económica para tener una buena alimentación.